Cuanto tiene ahora 538 ya Con que vamos a quitar 538 Con que Con que me vas a quitar 538 Con el ojito Si pero el ojito quita 538 Pero donde lo va a poner 1, 2 1, 2 No, no puede Tiene que moverme a estos dos Pero le vas a restar el daño a uno Bueno A este de aquí nomás Porque si mueves este de acá Que le quitas por 300 de daño Que serán 900 Parece que no va a ser nada Parece que el cocodrilo se salvó Son 600, 1100 Lo tenemos que volver a llevar atrás a curar Ya Este de aquí va a recibir harto daño ahorita Ya A la siguiente me quiere matar A la siguiente si me lo mata Pero mi cocodrilo no va a ser loco para quedarse ahí Se va a ir a curar de lleno Ya Claro pues con el ojito lo mataba 575 Ya así está loco hace ese pato Ya entonces lo que hacemos ahorita Es esto Nos curamos con el cocodrilo Son 600 que nos vamos a curar 460 más la curación de aquí 1200 Ya Venimos con este acá El sacrificio lo ponemos aquí Ahora con este aquí Venimos con el cocodrilo Nos curamos con el cocodrilo acá Los pinchos acá Porque Me puede matar No 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 Pegamos uno con el jercano Y retrocedemos Con el repeller Lo empujamos Listo por soplón Ahora Este de aquí lo dejamos acá Por si quiere perderse la casilla de aquí Y que más Nada más Igual no puedo sacar fobis Tengo muchos fobis ahorita No muerdo Ni siquiera mi sacrificio Ponemos este aquí Para que lo mate Una vez con la piedra Y de ahí Sacamos algo decente Puede ser este Que aumenta daño O quien Si Está bien No Por las curas Estaría gastando De la nada Mi sacrificio No Que se quede ahí vivo todavía Igual estamos rusheando Porque nosotros Tenemos más 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 unas ocupadas Que él Y ahorita se muere Su Su piedra Ya Vamos a intercambiar Gente Creo que se muere Mi cocodrilo Gente Creo que se muere Mi cocodrilo Viene con el giabo No no Creo que no se muere ¿Cuánto vida tiene? 500 No No lo mata ¿Con qué lo vas a matar? Que este no llega Este llega Pero Son 200 De daño No más Si mi cocodrilo Está en coma Gente Y ahora ¿A dónde Llevamos cocodrilo? Mira la vida Que le dejó 333 Pobre cocodrilo Igual estamos rusheando Porque tenemos más espacio Que él 4000 de vida Le queda a mí 6000 Y eso que me ha pegado Esta roca Él ya no tiene llave Nosotros tenemos 14 llaves Todavía Y aquí le vamos a atacar Este de acá Así que no vamos aquí Acá atrás Está bien Lo único que voy a poder pegar Es él Ojalá no se va a morir Y solamente con Con el ataque En área De Gistin Gente Está parcial Está durando Demasiado Venimos aquí Atrás Venimos aquí Atrás Acá no lo mata Con nada Venimos aquí Le pegamos Con este Venimos con este Y pegamos A todos En el mundo ¿Cuánto vida le queda? Bien Lo matamos Por soplón ¿Qué es el Zacato? Listo Venimos con este Nos curamos aquí Venimos con el Jarkano Aquí Mata a Megistin 1500 Si lo mate Mi Jarkano Va a morir acá Entonces Venimos con este Aquí Con este Aquí Posiblemente El Jarkano Muera Porque Va a venir con él Él le mete Dos ¿Cuánto sería? 500 500 Más 4 900 900 Más 500 1400 No No sé Si él viene Acá lo mata Si lo mata Mi Gistin Y él viene aquí Y lo mata Pero se va a morir Él Me conviene Me conviene Me conviene Me conviene Y encima Mi cocodrilo Se está curando Ya Acá va a morir El Gistin Con el Jarkano Su Jarkano Está con la justa Ya Pégale Pégale Plim Listo Ahora tienes que pagarle Con estos tres No Eso Ah ya Me conviene que haga eso Para que mi Jarkano No muera Oh Eso Eso Lleva Un Món Ya 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 sabía que iba a morir eso Lo que vamos a morir Pero solo murió eso Y me salió bien Ya Ahorita vamos Por el ojo O por el Eratic Por eratic Creo ¿No? Ahora tengo que coger la casera Ya Vamos con el sacrificio Ah Se me cerró Gente Que fue Uy gente Puedo romper Rompemos esto Y le pegamos al eratic Y le metemos una Por payaso Resistión El Entonces Vamos a curar Con 1100 Ya Y entonces Primero vamos Esto Que es jugada Fija Lo demás Podemos retroceder Pedimos aquí Aquí No lo mata Muy bien Uy Tengo para retroceder Gente Tengo para retroceder Le pegamos uno Por soplón Tú por soplón Toma Listo Le pegamos Los alerati ¿Cuánto de vida le queda? Uy gente Se murió Pobrecito Pobrecito Se murió Empujamos a todo el mundo Atrás soplones Listo Ya Este va a venir acá No Este va a venir acá Va a matar a mi Jarkano Me parece bien Venimos con este aquí Para poder matarlo Ahora sacamos Un Un amanito Para aumentar el daño Puede ser Un ojito No Un amanito creo El amanito ¿Y qué más tenemos para jugar? Nada más Murió Cerati Acá posiblemente Solamente muere Gravidir Ya Eso sería todo ¿Cuánto de vida le queda en su corazón? Tres mil cuatrocientos Ya Si El Jarkano iba a morir De todas maneras Así que no hay problema Ya estaba visto El Gravidir También Ya Ya ¿Qué vas a hacer ahora? Jarkano Adiós Jarkano Mirá A ti solo te quedan Un poco de fobis No más Ya Ahorita recupero esa casilla Como si nada Y encima si mueves a tu ojo Hacia adelante Le voy a poder golpear una Pega una Recupero casilla Y pegamos otra No sé ¿Cuánto de vida tiene? Mil doscientos Ahorita va a tener mil seiscientos Ya ¿Coges eso no? Sí Yo voy a coger dos ahorita Esta de acá Y esta de acá Así que no hay problema Estamos finaliz Ya Acá no puedo matar A nada más Que a estos dos Bien Entonces Primero matamos a este Nos separamos de la casilla Ahora ¿Qué podemos hacer? Si vengo aquí Lo mataría Pero este no me va a pegar Así que no me conviene Si lo mataría Con el aumento de daño Que le doy ¿No? Entonces Yo creo que Vamos a pegar acá Nomás Vamos a pegar aquí ¿Cuánto tiene vida? Mil setecientos No Con este venimos acá Con este también Le pegamos Y vamos a sacar uno de ocho Uno de ocho No puedo Entonces sacamos ¿A quién sacamos ahorita? A nadie Yo quiero que venga A atacarme aquí A estos de acá Para poder recién sacar A cosas que puedas Ayudar ¿No? Porque por ejemplo Todavía tengo a Kasuhari No, no, no No salgo Kasuharito Venimos aquí Ocupamos la casilla de acá Este de aquí Al siguiente Puede ser que muera Pero yo creo que Hay que sacar algo Algo que intimide Pero no sé qué Un ojito creo Bueno, no me pasó el tiempo Igual no No lo he necesitado Ya Ahora ¿Qué nos va a hacer? Ahí lo va a atacar Mil doscientos Ahí lo mata Pero le quitar todo daño Así que me conviene Con cualquiera que lo mate Uy Puedes ir con él acá Y pegar acá Ya se va a ir a curar Se va a ir a curar Lo mate Y se va a ir a curar No, no se fue curado Tiene cuatrocientos Veintiocho de vida Tres mil de vida Tiene su ¿Qué hace? Ahora venimos con el cocodrilo De nuevo El cocodrilo ya está Casi lleno de vida De nuevo El cocodrilo Lo ha aguantado Más golpes Ya ¿Qué va a hacer ahora? Venimos con él aquí Venimos con él aquí Venimos con él aquí No, no está innecesario Ese jugador Ya podemos matar Esos ojitos Pero después Él nos va a matar Entonces sacamos A ver Ya ¿Quieres matar a mi Repeller? Te va a quedar Doble de este Y doble de este Ya tenemos que Bajar el cocodrilo No más Bajamos aquí Todo esto Acá está bien Y sacamos Acá su guardia ¿Para qué? Para hacer esto Por soplón Ya ¿Quieres matar a mi repeller? Ya, mátalo Mátalo Ya tenemos que ir al ataque Ya Él ya tiene pocos fobis Y ya están condicionados Todos además Si él no se mueve de aquí Se muere Si él no se mueve de aquí Se muere Así que vamos a ver Qué va a hacer Él no lo mata solito En mi caso Así que no hay problema Mi eratic le va a dar Cuánto de daño 7400 Ya Pero mi casualidad Mi casualidad Es sacrificio Ahorita tengo modo sacrificio Modo sacrificio activado Ya Esa piedra se muere ahorita Ahí con mi cocodrilo No más Ya Listo Muere Bien Ahora El eratic te mata Solo todavía Y su alien Su alien palteado Nunca hizo nada Solo cambió de lugar A mi cocodrilo Pero no lo mató Ya Se va a rendir seguro No lo matas Igual ya te tienes que Matarlo con algo Y si lo matas con este Se muere 483 Si se muere No sabe qué hacer Se tiene que escapar Nomás Pero ¿De qué le he sido el curarse? De nada A ver si yo activo esta casilla Vengo con mi cocodrilo Aquí Aquí mira Al lugar que abrió Y salgo ganando yo Arrugó Tuvo miedo Ya entonces Venimos de nuevo acá Cocodrilo Cúrate Bien Llenesito De vida Mi cocodrilo Venimos acá Nos podemos sacar Al coste del corazón Miren Le ponemos aquí Lo bufeamos Venimos acá Uy no tengo salto Pero ¿Cuánto le quitamos? 800 Si hubiera tenido salto Me hubiera recuperado más Venimos con Eratica Acá Aquí Venimos con este Y empujamos a todos No No me comienzo a jugar Vamos a pegar Al Jarcano Empujamos a Eratica ¿Dónde se va? Eratica Este Ajeabo Venimos con esto Acá No me conviene No hay que curarlo Así Solito Se muere Venimos con este Aquí Le pegamos Acá Ahora venimos Con Eratica Si no hacemos Ve Ahí se muere Y Cogemos Casilla Y eso sería todo 675 Su corazón Ya murió En el siguiente Turno Muere Si 600 Mil Mil No No se muere Si Si se muere Ya lo mató Pero ese El Está Más muerto Se arrepintió De su jugada Pero igualito Ahí se Ya Pero te quiere Te sirve Te Te Este Este Te Ya fue Ya Pero no se rinde Gente No se rinde Es lo bueno Este Este brother No se rinde Ah, super, también se demora A pesar que ya perdió Le quiere seguir dando Ya, ¿qué pasa si le aumento daño? No, pero por las paredes vamos a acabarla Nomás ya de una vez Venimos, le pegamos acá Uno Dos Le pegamos con este aquí, uno Dos Venimos con este Aquí Nos metemos al fuego, le pegamos Listo, acabamos turno Ahora se va a escapar con el alien Se quedó a seis debido a su alien Se va a escapar con el alien, solo le queda dos Nada más Ya Y si lo va a matar, pero también se va a morir Prefiere matarlo a él y morir con honor Listo Adiós Gente, esta partida ha durado cuarenta minutos Cuarenta minutos grabando Pero posiblemente lo corten O tal vez no lo suban, no sé Soy de liga ¿Dónde hay dos? Ah, pues de señal Normal ¿Qué me dan? A ver Nada, Paco Podrilo Vamos a jugarse de acá Voy a cortar el video No lo voy a asegurar mucho Yo se muero con esto Uy, soplón Uy, soplón 271, ¿no? ¿Quieres matar a mi...? Ya, le pegas y ni te vas A ver, en lo siguiente coja las dos casillas La de arriba y la de abajo Sobra Bueno, gente, esto sería todo por hoy Cuídense Chau, chau Chau